Presidencia Gallegos, una gestión de cambios. La directora del Instituto Nacional de la Juventud, Jamie Muñoz, visitó al señor presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. El encuentro se dio con el propósito de escuchar propuestas en favor de la juventud salvadoreña, principalmente aquellos mecanismos que contribuyan a alejarlos de la violencia a través de los programas de prevención. Presidencia Gallegos, una gestión de cambios.